Acabiosa. No, la bachata fue divina. Bueno, tuve siete horas de ensayo, o sea, la verdad que yo me sentí muy bien, creo que flotamos, hubo conexión, estuvo lindo y Emma salvó las papas, hizo un torazo espectacular. Y creo que no todo el mundo lo puede hacer, así que yo lo valoro, más allá que al jurado le puede haber gustado. Nos afamos esta ronda y feliz de la vida. Y lo otro, no sé, surgió ayer y dije, ¿what? ¿Por qué surgió? ¿Cómo sucedió, Moni? Contame. Mira, Marcelo, yo ayer estuve en el programa de Mariana Fabiani y se estaba hablando de unos romances y claro, y no sé qué, se hablaba de romances y que había varios en el bailando. Y yo dije, ay, yo creo que hay un rumor de uno de una chica morocha de pelo largo con el bailarín y después se dijeron otros del conejo con no sé quién. Y ahí quedó. Y Marcelo me preguntó ayer en la pista, que yo estuve hablando de Juliana, se llama, o Julieta. Bueno, no sé cómo se llama. Juliana. Juliana. Y bueno, yo dije, sí, hablé, pero opiné como puede opinar. Como ustedes, ¿ustedes son lengua larga porque comentan chismes y hablan de rumores? No. Y si paralíticos no somos. Si te preguntan dónde estás por educación, claro. Entonces sí, tengo la lengua muy larga, me encanta. Y es el bailando también. Y si me preguntan, opino de quién. Pero aparte no dijiste nada. Y opino con respeto de quién yo quiero. Sí, sí, sí. Es que yo no firme nada tampoco. O sea, yo dije algo que se rumorea. Ahora, Marcelo se lo preguntó antes que me lo preguntara a mí cuando le dio el puntaje a ella. ¿Por qué no se la agarra con Marcelo? Pero también salir con el tema de la edad. Me parece muy bajo. Ella recién empieza. El respeto es importantísimo. Yo, a mí, háblame con respeto. Y a ver si llega también. Porque viste cuando empiezan con eso, como que la edad fuera eterna. Y aparte también como que cumplirá el año que fue. Y tampoco que me venga a ser... Que se venga, claro, mi amor, que se venga a ser la víctima con su ex cuando yo la escuché en maquillaje. Y eso lo escuché yo porque la tenía sentada al lado hablando pestes de este pibe antes de dejarlo. Y todo lo que la volvía loca. Sí. Y eso lo escuché yo. A mí nadie me lo contó. Entonces, que no se venga a ser la víctima con cosas que no tienen sentido. Yo tengo previa siempre. Que después haya tiempo o no para ser previa, no la necesito a esta chiquita que recién empieza para ser una previa. Yo tengo 34 años de carrera. No. Sí, me pareció ayer que ella fue una irrespetuosa. Estoy a otro nivel. Entiendo que cuando alguien recién empieza... Totalmente. No me conocés. Qué pena. Hay otras herramientas también, ¿no? No necesariamente hay que pelearse con alguien. Pero la vi como muy petulante. No. Como diciendo, ay, no sé quién es. Bueno, debería saberlo, Juliana. Porque si te querés dedicar al mundo del espectáculo, tenés que saber que Mónica Farro es una figura hace un montón de años. No es porque está ahora en el bailando. Me parece como que esos humos, ¿viste? Después se los vuela a otro así, pim, de un plumazo. Pero además yo siento que ella cuando da el puntaje... Yo creo que todo con respeto. Sí, Mónica. Yo ayer estaba con... Cuando le habla Juliana, es cierto de lo que dice Mónica, ¿por qué no se la agarra con Marcelo? Además Juliana quedó medio sucio cuando le dan su puntuación. Ay, dale, Rodri, decilo vos que yo estoy ahí abajo. Quedó todo muy desdibujado y yo sentí, pues estaba al lado y la escuchaba a las dos y la Juliana gritaba. Y yo decía, hermana, tenés micrófono, no, no necesita gritar. Le gritaba a Mónica, estaba al lado de ella, ¿para qué gritás tanto? Yo siento que como quedó desdibujada ahí, tiene que agarrarse con Mónica y le dice, ¿qué pito, Mónica Farro? ¿Qué pito? Entonces Marcelo Tinelli, que es el que te pregunta, hermana, ¿por qué se lo decís? A ver, Mónica. El tema es este, que yo no... Por ejemplo, a mí Marcelo me preguntó un rumor de una pareja que parecía que es un rumor listo. Ahora, después que ella me diga que yo dije que la vi salir de la casa despeinada, eso no lo dije yo, por eso digo, informate, mi amor, informate y agarratela con quien pudo haber salido a decir eso, que no fui yo, yo no le sigo la vida, no le ando atrás de ella a ver qué hace y no hace. Es un comentario, como se comentan millones de cosas, y no de ellos, de todos, y yo sé un montón de cosas. Si me preguntás de alguien puntual, yo te voy a decir lo que escuché, porque tengo el derecho, porque hay libertad de expresión, porque esto es un show. Decir que no te conoce, me parece, porque la verdad que ya con la foto del bailando te vendes de la punta de la concagua, vos te ponías y sabías quién era. Porque sos un monumento al mujerón argentino, uruguayo, para toda la triple frontera. Entonces es imposible que no sepa de vos, digo, de una u otra manera, era querer ningunearse también. El quien te conoce y sos grande, son cosas que están ya pasadas de moda, es ponerse gente en contra. A mí puede conocerme o no conocerme, pero yo soy una figura y me merezco respeto, como yo respeto a esta gente que recién empieza, que ojo, hoy están allá, pero se caen de cabeza, se dan contra el piso y son muy pocos los que surgen. Igual dijiste algo interesante, que no lo quiero dejar pasar, Moni. Tienen talento. Que tiene que ver con lo de Maxi, porque ella después salió y... Por eso hay algo, si ahora uno empieza a atar algunos cabos, cuando Maxi le prohíbe que ella hable de él. Y eso nadie me lo contó, lo escuché yo, eh. En maquillaje, porque después... Y es más, ese día en maquillaje, ese día en maquillaje, ella estaba pobrecita, contando todo lo mal que le estaba pasando. Y yo te juro que le dije algo como, bueno, dejá que pase, vos viví lo tuyo, hacé tu vida, estate en tu mundo. Todavía como una idiota dándole consejo a un ser humano bastante complicado. No, bueno, eso habla bien de vos, no importa el otro. Vos que salís con esto, viste. Entonces, y vos hablando mal del pibe, cómo te enfermaba la cabeza, cómo te volvía loca y que no sé qué, lo mal que le estás pasando y llorabas en maquillaje, le cayeron dos lágrimas. El mismo día del episodio fue, esto que se se llama maquillaje, Moni, fue una grabación. Yo creo, creo que fue después de que ella dijo que lo había dejado, pero el rumor este de que él, ella estaba con su bailarín o estuvo o estará o no se sabe, fue, no se sabe, fue mucho antes de que ella lo dejara a Maxi. Claro. Y el resto, entonces ya se viene hablando de esto hace más de un mes y pico. Claro, Maxi. Hay una imagen, hay una parte donde le preguntan a Maxi, Maxi dice, le dice a Tinelli, son guachos porque me pusieron un bailarín hetero y encima hasta cordobés, la habían puesto ella. Es verdad. Y él que agarra y cuenta, dice, vuelve Julián a casa y prácticamente ya no es como antes. Lo cuenta Maxi en el momento que le dan participación. No sé, yo siempre estoy muy en mi mundo y yo no me meto con nadie. Yo juego, me divierto, siempre sin joderle la vida a nadie, con respeto, pero sí, hay cositas que la gente esta nueva tiene que entender que si no lo entiende, bueno, quizás dure o no, yo creo que no duran mucho en este medio y yo tengo virtudes que las previas, yo no, ¿y qué previas pudo haber tenido ella? Porque decir, no tenés previa, me utilizás a mí, como yo dije, no necesito una recién empezada para tener una previa. Sí, y el resto de los compañeros, Moni, me divierte, se solidarizaron con vos, te fueron a decir, ay, esta, ¿qué le pasa? ¿Por qué no se calla la boca? Viste, esas cosas que uno dice entre compañeros. ¿Te felicitaron? Me dijeron, bien, te felicito. O sea, no la quieren a ella, no la quieren los otros compañeros. No, no, no lo sé, no, eso no lo sé, no lo sé. ¿Y no sabés? La bancada de la Mónica. Pero te digo, es algo que no lo inventé yo. Y no sabés, claro, a raíz de eso, después creo que terminan ahí y la chica de Gocipeame, la increpa, Juliana Pochi, le dice que ella es la que había tirado la información y lo se dice de tal manera que tiene que intervenir hasta la seguridad desde el programa. ¿Sabés algo al respecto? Sí, ella me habló diciéndome esto, que como me vio en un lugar a mí raro, que en realidad fue ella la que salió con todo esto, le fue a explicar a esta chica que yo no tenía nada que ver, que yo había dicho un comentario, pero que lo del departamento y que ella salía lo había dicho la chica de Gocipeame, y que ella salió a matarme a mí, empezó a hablar mal de mí, que yo estaba grande, que era una vieja, que la edad, que no sé qué, no sé cuánto, y la chica de Gocipeame me empezó a defender y que en realidad los de seguridad le dijeron, chicas, si van a discutir, váyanse afuera, o sea, nadie la sacó a ella, le dijeron vayan a discutir afuera porque estaban saliendo de piso. Pero como que no, nada que ver tampoco. Pero bueno, capaz que la previa la necesita ella, porque ahora ya no está con el exnovio y necesita una previa, porque hay que ver qué previa estuvo ella.